¡Suscríbete! 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 Así que lo primero que voy a usar son estos clipsitos que son épicos, divinos, hermosos Agarro así, entonces, miren, en la portada, díganme si esto no queda divino ¿Van a hacer la portada y esto va a quedar? Van a decir, ¿en qué momento yo se hizo tan famosa como para estar en Vogue? Hace poco me hice un tratamiento en la piel, entonces la tengo, tengo la piel bastante bien, sinceramente No me puedo quejar, estoy muy, muy, muy feliz por cómo se ve Esperen que le vamos a hacer un pequeño zoom Mira, les muestro Lo primero que me voy a poner va a ser, ¡ay, lo dije muy rápido! Lo primero que me voy a poner va a ser este producto ¡Ay, acá van a escuchar re ASMR! ¿Está bueno este micrófono para ASMR? Bueno, lo primero que me voy a poner va a ser este producto que es de Vichy Laboratoire Se llama Mineral 89, a mí me encanta Esto es como si fuera un paso cero, o sea, yo siempre les digo, esto no es un ácido hialurónico Es mucho más liviano porque obviamente está hecho de agua volcánica y un poco de ácido hialurónico Pero no es lo mismo que el ácido hialurónico Así que yo lo que hago es ponerme esto como para preparar la piel Obviamente antes yo ya me hice como la rutina de limpieza Y para preparar voy a poner esto para esperar todos los demás productos ¡Ah! Y no les conté, en los labios ya me puse Aquapor Que es un hidratante muy, muy fuerte Me lo prestó, miro para el costado porque acá tengo el espejo Me lo prestó mi amiga Majo a ver si me copaba, si me gustaba Y la verdad es que me re, re gustó Así que seguramente me lo compré Pero no el de labios específicamente Porque ese ya lo probé un montón de veces y la verdad es que no me funcionó Sino el que va en el rostro, digamos, como el de la cara Me recuperó bastante bien los labios y me lo puse nada, hace un par de horas Lo que voy a usar va a ser este que es un ácido hialurónico de Vichy A ver si lo pueden ver ahí Voy a usar este ácido hialurónico de Vichy que ya está casi por la mitad No sé si lo pueden chequear Pero me gusta mucho porque deja la piel media pegajosita Entonces, nada, me copa eso para... Agarro así un toque Me copa eso porque deja como la piel lista y preparada para el otro producto que vamos a poner arriba Así que eso me encanta Porque viste que hay ácidos hialurónicos que te dejan la piel como si fuera que te pusiste agua Y bueno, este no Así que me pone feliz, qué decir ahorita Ay, no saben, cuando estoy haciendo estas rutinas Siento que lo que me falta acá es O a Vichy de Dinosaur Vlogs Y así fue como descubrieron que la vía más O me falta música ¿Entendés? Como que digo, ¿qué? ¿Qué? Me falta, me falta música Esperamos que se absorbe un poquito ¿Se acuerdan cuando yo antes hacía videos que eran como de música? Y les ponía un pedacito de las canciones Ay, Dios Uy, me encantaba hacer esos videos, les juro Pero me desmonetizaban todo Y encima me lo bloqueaban en un montón de países Como decirte, tipo Tu video está bloqueado en 70 países Y estaba solamente como aprobado en Argentina Que era justamente lo que más me interesaba Porque era mi mayor público Así que dije, no importa Y los subía igual Pero esos videos me encantaban Y ahora estoy obsesionada con una canción de Bad Bunny Que en realidad no es de Bad Bunny en sí Ahora les cuento lo de Bad Bunny Pero vamos con esto Que es Esto es un serum triple Yo este lo uso solamente cuando Tengo la piel un poco deshidratada O bastante deshidratada Me pongo este porque al ser serum Es algo como bastante ¿Cómo se dice? Como livianito para poner Así que nada Me pongo este serum que está buenísimo Y además miren lo que es este packaging O sea, me muero Me muero muerta Es divino Así que me pongo este Ay, mirá Ya lo manché acá Va a ser un triple Que tiene ácido hialurónico Ya les digo lo que tiene Tiene ácido hialurónico Niacinamida Bueno Y no sé Otras cosas Y además es anti-age Y además está Especificado para Tratamientos despigmentantes Básicamente hace todo Hasta te hace el desayuno Se tienen que mezclar los tres productos Queda así Y ahora sí Me lo voy a poner por Todo el rostro Y el cuello también Porque Ustedes saben que a mí me traumaron Con el tema del cuello Entonces ahora Todo Va a ir al cuello Obviamente Siempre extiendo ¿A qué le estaba contando? Ah, que Bad Bunny se enojó Porque le hicieron una Canción con una ía Si no saben el contexto Les cuento Bad Bunny hace poco Sacó un álbum Que es muy muy De trap O sea Trap trap Como hacía él antes Él empezó con trap Después hizo reggaetón Y ahora volvió el trap ¿Qué pasa? Que hay un montón Bueno Obviamente Él se popularizó A un nivel Muy grande Al ser número uno Que Mucha gente No lo conoció Cuando él hacía trap Que cantaba Bueno En esa época No La conocieron después Tipo con John Agune Y con la canción esa Y cuando él sacó Este álbum de trap Obviamente La gente Que lo conoció Haciendo reggaetón Dijeron ¿Qué es esto? Nada Él como que En su grupo de Telegram Dijo ¿Saben qué? O sea Enloqueció Este es un álbum Para las personas Que me siguen un montón Y que me siguen Desde el inicio Y qué sé yo Y como que Bueno Pone él Después ¿Qué pasó? Ahora Con las No sé si saben Tipo las Inteligencias artificiales Pueden hacer De todo Me voy a agarrar Una de estas cositas Que me regalaron Una vez En un evento Y me lo voy a pasar En el rostro Que generalmente Yo no No se usan Muy bien Sinceramente Un chico Dueño de una guía Hace una canción Que está buenísima Encima Esperen A ver Voy a ver Si puedo poner Un pedacito Con la Voz de Bad Bunny Y ahora viene El siguiente tema O sea Encima O sea Le pusieron la base Pobre Diabla Y es como ¿Vos querés que yo Me muera? Esta guía Usó la voz De Bad Bunny Entonces la gente En TikTok Más que nada Empezó a compartir Esta canción Y empezó a poner Como Una canción De una IAS Me gustó más Que todo el álbum De Bad Bunny Y es como Bueno amiga A ver ¿Cómo te digo Que no es lo mismo? ¿Entendés? A mí también Me re gusta ese tema Pero No significa Que todo su álbum Sea una porquería Porque salió este ¿Entendés? Como que No se nos da a decir eso Es como ¿Qué pasó Bad Bunny? Se enojó Obviamente Obviamente Entonces agarró Y en su grupo De No de Telegram Su grupo de Whatsapp Puso como Tipo Se van Se van Y a los que les gustó Se van de este De este De este grupo Porque no merecen estar acá Y es como Entonces ¿Qué pasó? Señor usted no consume las redes Obviamente ¿Qué pasó? La gente Dijo Ok A vos No te gusta Que nosotros nos burlemos de esto Así que te vamos a hacer Más canciones Y le hicieron canciones Yenchi Nivel Esperen Ahora lo que voy a hacer Me voy a poner Este producto De Sveen Que me re gusta Porque en realidad Es para piel normal Seca Pero en esta época del año No sé por qué Me va re bien Así que voy a usar este Y básicamente Le dijo a todo el mundo Que se vayan Pero bueno Es como tipo Yo creo que Son humanos ¿Entendés? Como que uno dice Ay ¿Cómo va a reaccionar así? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser lo otro? Porque son Son famosos Tienen que aguantársela No sé qué O si sos famoso ¿Cómo no vas a saber Que va a pasar eso? Pero Yenchi O sea No dejan de ser humanos Yo siempre pienso eso Como que a veces Uno deshumaniza A la otra persona Y piensa de que La otra persona está Que en un nivel De mente Superior Que se aguantaría Esas cosas O sea Aposta Ahora que estaba haciendo Este video Me di cuenta De que tengo las uñas Recrecidas Y en re poquito tiempo Cumplo años Miren como tengo O sea Ya están para cambiar A ver si se ven ¿Ven? Ya están para cambiar Ya las tengo Hace más de 15 días Yo me iba a ver con mamá Este fin de Pero este fin de Después ellos No pudieron viajar Y además vino Majito Mi amiga Majo De La Rioja A ver a Taylor Swift Y El próximo fin de semana O sea Ahora el 19 Mis papás No pueden venir Porque Se vota Acá en Argentina El nuevo presidente Y El próximo fin de semana Ya es mi cumpleaños Y creo Que tengo que trabajar Ese día Genchi O sea Yo tengo un tema Con las uñas Yo siento De que si no Tengo las uñas hechas Como que si no tengo Las uñas hechas Todas las personas Me van a estar Mirando las uñas así Y ya sé que no es Real Pero yo tengo un tema O sea No puedo No puedo Estoy muy acostumbrada A tener las uñas hechas Pero antes Yo probaba O sea Estaba mucho tiempo Sin hacerme las uñas Porque me las hacía acá Pero no soy constante O sea Literal Me encanta Por ejemplo Ir a hacerme La El laminado de cejas No voy nunca O sea Fui una sola vez Nunca más Volví a retocarlo Soy como Muy poco constante En los tratamientos Ahora pasemos A El contorno de ojos Yo tengo Dos contornos Uno más Como pesadito Para la noche Que es este Y después Uno más livianito Para el día Que ese se los voy a mostrar En otro video Es este de Isdin Yo como tengo graso Acá Me queda muy pesadito Así que me voy a poner Así Y así Miren Es literalmente Mínimo Ya me queda muy poquito Pero esto me duró Como un año No tengo No tengo Miren Miren Quien vino Miren Quien vino Por favor Es su paseadito Hola mi amor Hola mi amor Él es mi hijo Mi hijo Benny Mírenlo Miren Miren Mi bebé Mirá acá Benny Acá al frente Por si no sabían Tengo Tengo Mi hijo Que se llama Benny Siempre que digo Tipo ¿Cómo se llama? Me dicen Por Bad Bunny Ah como Bad Bunny Y es como Sí Sí Bueno Vamos a bajar Hace poco me hice un tratamiento Para la piel Y algo que me dijo Mi médica Es como Sí Obviamente Todas las cremas ayudan Todo el tratamiento Que vos te hagas Ayuda A mantener la piel Hidratada Bien Pero lo más importante Es que vos tomes Agua O sea No hay mejor hidratante Para la piel Que esto O sea Entonces Siempre estoy con mi agüita No les voy a mentir A veces me olvido Y lo que me pasa Es que yo ando con una botella De agua Que tiene agua Andás a ver De los inframundos De años Y yo lo sigo tomando O sea Yo sé que Eso está re mal Pero Les soy completamente sincera A veces Por ejemplo Si tengo sed Y tengo la cartera Que no sé No cambie las cosas O agarro la cartera Que estaba usando En la semana Y ahí Hay agua Yo me la tomo A mí no me importa nada Escuché en TikTok Que es malo Porque dicen que O sea Que el plástico Como que Emana cosas Y vos te tomas el agua De ahí Pero Acá sigo Vivite coleando Así que bueno Nada Por el momento Todo bien ¿Saben qué? Ahora pienso Que como me puse Este serum Abajo Debería haberme puesto Esta crema Que es de Justy En realidad Pero es más Tranqui Que es la Hidracem De Lancome En un próximo video Comentenme si les gustaría Que les haga Cómo me hago El make up Como el clean look Del día a día Y nada Se los hago así También en formato Tipo Un poco No sé Ustedes me dirán A ver qué les parece Y ahora sí Y ahora sí Eso fue todo Por el video De hoy Díganme Si les gustó Comentenme acá abajo Qué otras cosas Les gustaría Y obviamente No se olviden De suscribirse A mi canal De vlogs Si todavía no lo hicieron Ahí generalmente Subo más cosas Del día a día Así que si les gusta De ese estilo Pueden ir A chequearlo ahí Si son nuevos Nuevas en este canal Suscríbanse Y obviamente Me ayudan muchísimo Ya saben Que estamos reviviendo Este canal Con un like Y un comentario Acá abajo En la cajita De comentarios Para nada Que este video Le llegue a todo el mundo Y le alegre En la vida A la gente No sé cómo se pronuncia Igual la G Oye gente Gente Oye gente Oye gente Oye gente Siempre que digo Eso me dicen ¿Qué significa? Es como Hola gente Es decir tipo Hola gente Oye gente Siempre por eso digo así Otro día les cuento Donde lo saqué Pero no importa Antes de irme Quería que también Este video Lo haga Mi amiga Nano Makeup Y Juli Berea Que siento que ya son Muy muy de skin care Y que nos muestren su rutina Tipo estilo Vogue Bye Adiós Chau chau